La mandona discoteca te trae la gran noche de Halloween Halloween Salsero Próximo viernes 22 de octubre Prepárate para vivir una noche llena de rumba extrema Disfrázate y atrévete a participar Son 2 millones de pesos Para los 3 mejores disfraces DJs invitados, Mr. Howdy y Memo Clavijo La mandona, la que manda en la rumba No cover, prohibido ingreso del cor Te esperamos en la zona rosa de la batalla dos quebradas